Hola amigos de mi canal The Picnic, la comida al aire libre. En esta ocasión voy a probar unas croquetas de setas marca Maeso, la receta maestra. Espero que lo disfruten. Y vuelve a empezar porque vienen empujando los de atrás, los de arriba y los de abajo. Se están pidiendo pasos. Dile un poco medio de aceite a ese muchacho. Quédale. Con lo que haré que está el aceite y los pocos que cobro por esto. Las croquetas de setas me costaron 1,79 euros. Y este es el momentazo en que le damos la vuelta. Amigos de Copacabana. 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 y ya empiezan a estar un poco más doraditas. Y llegó el mejor momento del día, que es sin duda la degustación. Recordemos que son de setas. Le da ese ruido al bolso. Con estas no corres mucho riesgo de que se queden frías por dentro, porque están ardiendo por dentro. Parece lava. ¿Has probado alguna vez la lava? No, pero está roja y candente. Estoy friendo unos rollitos de primavera. Marca más eso. Para no quedarme con hambre. ¿Ves? Pero muchachos, ¿qué puntuación le pones a eso? Yo creo sinceramente que no es tan mal. Ahora supongo que te tienen que gustar las setas. Ingredientes. Relleno, 88%. Producto lácteo, reconstituido, agua, lactosa, grasa de leche, proteínas de la leche, agua mezcla de setas, 25%, champiñones. Bueno, un montón de setas extrañas aquí, harina de trigo. Ponga. ¡Bla, bla, bla, bla! Se me van a quemar. Muy bien, muy bien. Los ingredientes no los quería estar leyendo porque no se me quemarán, pero se me quemaron igualmente. Están maridos, pero a las setas. ¿Pero qué puntuación le pones a esos muchachos? Miradlo son más atrevidos. ¿Qué puntuación le ponemos, amigos? Si fueran de setas, de verdad, costaría mucho más caro. Ya que yo creo que aquí hay una masa de harina con leche. De relleno, que es el 80%, que es producto lácteo y todo lo demás. Y un 25% de setas, porque si no esto valdría muy caro. Entonces prefiero no puntuarlo. Es comida para pobretones. Hasta el programa que viene, amigos. Vamos a echarle algo a los lagartijos de la zona. Y a ver cuál es la respuesta. Amigos, menos mal que me freí unos rollitos de primavera, márcame eso. Porque las croquetas no cumplieron las expectativas. El coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe. En un mundo lleno de peligros. Michael Knight. Un joven solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de los inocentes. Los indefensos. Dentro de un mundo de criminales que operan al margen de la ley. Llegaron el 50 naves nodriza ofreciendo su amistad y su avanzada tecnología a la Tierra. Mike Donovan y Julie Parrish se infiltraron tras sus líneas y pronto descubrieron asombrosos secretos. La resistencia es lo único que se encuentra entre nosotros y los visitantes. Y ahora voy a hacer el truco más difícil. Ni Christian Bale hace este tipo de trucos. ¡Aleluya! ¡One, two, three! ¡Aleluya! ¡Gimme money! ¡Aleluya! ¡That's what I want! ¡That's what I want!